hola amigos de móvil apple bienvenidos a mi canal para el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar la función no molestar esta es muy útil para cuando estamos laborando y necesitamos entrar a una reunión o cuando por alguna razón nos necesitamos desconectar de que no nos ingresen llamadas telefónicas o notificaciones o inclusive para en las noches descansar y poder dormir tranquilos sin que nos interrumpan el sueño podemos programar nuestro teléfono para que las llamadas se silencien a determinada hora hasta el día siguiente para hacer uso de esa función basta simplemente con ir a los ajustes y allí vamos a buscar una opción que se llama no molestar en la parte superior la podemos activar en cualquier momento o la podemos programar a determinadas horas en mi caso la tengo programada de 10 y media de la noche hasta las 8 del día siguiente en la mañana la siguiente opción es para atenuar la pantalla o sea para que se coloque de modo oscura la pantalla y en la parte de abajo está ya es la forma en que vamos a silenciar lo si simplemente cuando el teléfono está desbloqueado o siempre luego está la opción de teléfono que son las llamadas seleccionamos si queremos que no que no nos ingrese ninguna llamada o solamente la de los favoritos o lo de los contactos o todos ya es según lo que ustedes quieran pues permitir luego está aquí llamar repetidas que si por alguna razón una persona insiste mucho hasta tres veces y no nos y no suena nuestro teléfono después de en la cuarta llamada ya la llamada entrará directamente si queremos que definitivamente no ingrese ninguna llamada pues le ponemos acá llamadas repetidas en la siguiente opción es para activar cuando vamos conduciendo y la última opción es para colocar alguna respuesta de manera automática vamos a poner si es a residentes a favoritos o contactos o a ninguno bueno amigos como ven eso ha sido todo espero les sea muy útil este vídeo para programar la función no molestar también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y le den me gusta el vídeo en la parte inferior hasta luego